ok lo que vamos a hacer es crear una lista desplegable con validación de datos vamos a hacer algo interesante acá yo voy a colocar este tres títulos actividad donde voy a enumerar las actividades fundaciones paredes y techos esta fundación de acá pasa para acá igualito se pega igualito le doy copy y aquí le doy pegar inclusive la pueden pegar como un dato y aquí le doy copiar y aquí le doy pegar verdad este y lo siguiente igual bien estos tres que están acá son los encabezados estamos claro verdad ok fundaciones paredes y techos van a ser nuestras actividades y después para fundaciones vamos a tener algunas actividades que yo las tengo por acá ya y vamos a decirte que fundaciones solo para el ejemplo vamos a tener excavación acero acero fundaciones obviamente formaleta concreto para paredes voy a poner en este caso columnas vigas y lo que es mampostería que es la colocación de bloques y para techo voy a tener pues acá estructura guión bajo de guión bajo techos importante no dejar espacios o escribir una sola palabra sin espacios o colocar guión bajo en casos espacios bueno como ven y fundaciones está relacionado con este acá verdad entonces cuando yo seleccione fundaciones se va a enumerar esta lista de opciones y cuando diga paredes se va se va a desplegar una lista de solamente estas igual cuando hable de techos se va a desplegar en una lista que solo diga techos vamos a ver si me siguen no te vayas todavía escucha muy bien voy a quitar todos esos rellenos sin relleno y voy a aplicar texto voy perdón voy a aplicar valor o formato de tabla donde voy a insertar tabla y me seleccionar todo esto y la tabla tiene encabezado aceptar y tengo la primera la segunda hago lo mismo pero esta vez lo voy a hacer con control más t control t de taco me sale el mismo tirar tabla y le voy a aceptar verdad igual vamos a hacer con otro rapidito insertar tabla aceptar insertar insertar tabla aceptar bien ok en la actividad vamos a colocar el nombre actividad voy a copiar este nombre acá lo meto en un portapapel está ahí en el portapapel de manera que si yo lo copio aquí ahí sale no ahí ahí sale ahí ahí está ahí le doy control p y ahí está bien ok entonces voy a seleccionar por debajo como lo mencioné en el vídeo anterior son los que más rápido ahora lo que vamos a hacer es que son listas dependientes es decir me vas a listar solamente las actividades cuando yo te llame para fundaciones de fundaciones vamos a ver si me voy a explicar mejor de todos modos me seguí en el ejercicio y vas a ver después al final qué belleza acá seleccionamos hasta donde termina la tabla por debajo del título seleccionas todo te vas a la parte superior izquierda y ahí vas a escribir actividad y antes de que hagas cualquier cosa enter importante no no se ve acá verdad pero aquí existe la palabra hay esta actividad si yo me voy por estos lados de acá y yo tengo aquí creo deslizo el menú desplegable y me voy a actividad me regresa a esta zona a esta segunda parte le voy a llamar fundaciones voy a copiar esto tal cual copia acá me ubico por debajo y le pongo fundaciones no muevas nada cuidado te mueves presionas enter ok siguiente paredes vamos copiar escape seleccionas aquí y le damos ese nombre estamos asignando nombres por último esta parte de aquí por debajo de techos techo vamos para abajo y seleccionamos desde la parte del título hasta el final el final se ve por esta 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 este distintivo que es azul bueno seleccionas aquí esta vez lo va a escribir yo techo tiene que ser igual y enter tiene que ser igual a este va bien entonces en el ejemplo 1 vamos a ver si dice algo no dice nada en el de aquí en este que tenemos acá voy a poner aquí yo creo que aquí me enliste la lista de actividades es decir esta lista de actividades que estoy tomando como ejemplo bien entonces como lo dije en el ejemplo bien entonces como lo dije en el ejemplo anterior si no lo has visto revisarlo por favor y en datos te vas a la herramienta de datos y ahí validación de datos ahí te vas a la configuración criterios de validación lista y le das que es igual es igual a qué cosa lo que dijimos que era el nombre el nombre en listame las actividades entonces es actividad verdad ya después lo vamos a ver más rápido y le voy a aceptar entonces acá como viste ya tenemos fundaciones paredes y techo entonces voy a poner fundaciones ahora quiero que acá me digas antes de poner la descripción del presupuesto me digas acá qué parte de fundaciones voy a escribir aquí es decir podría ser fundaciones podría ser techo podría ser paredes entonces yo podría tener una gran lista de actividades a como podría tener una gran lista de actividades acá pero estoy discriminando es decir para fundaciones para eso vamos hacemos lo mismo nos vamos a validación y le vamos a dar en lista y le vamos a dar en el origen pero esta vez vas a colocar la palabra indirecto es igual indirecto no se te ocurre mover con las flechas a ningún lado para el otro aquí solamente si mueves con la flecha te puede hacer el error pasa esto entonces ahí eso saldría todo mal me regreso donde estamos indirecto paréntesis y vas a seleccionar la casilla de al lado exactamente aquí estamos ubicados en B2 la de al lado sería A2 aquí te va a salir con estos símbolos de dólares que crean referencia absoluta lo vas a borrar siempre desplazándote noto que es las flechas y cerras paréntesis y le das aceptar aquí te va a salir este y como ves acá esta excavación A0 formaleta y concreto excavación obviamente pertenece a fundaciones pero qué pasa si yo muevo a paredes entonces voy a tener las opciones como columna vía y mampostería que pertenece a paredes si yo suprimo aquí y suprimo acá no tengo nada y podría decir dame techos y enlistame qué pasó con los techos cuáles opciones tengo tengo estructura de techo cubierta de techo remate de techo entonces pondría podría poner estructura de techo que vamos a ajustar y luego podría poner aquí qué sé yo perfiles C perfiles C y ya está unidad de medida le pongo kilogramos la cantidad que se dio mil o cien y el costo unitario por decir algo cinco dólares y sólo multiplico el cien por el cinco y tengo el total esto serían dólares verdad entonces podría jalar agarras por acá y jalas esto por acá borras aquí y tener siempre la posibilidad de poner paredes por ejemplo y en paredes qué quiero ah quiero mampostería entonces aquí pongo yo pared de bloques de seis pulgadas o de 15 centímetros o block o como sea vamos a poner que la unidad de medida sea metros cuadrados siempre hay que insertar por medio de símbolos dos metros cuadrados aquí agarras si voy muy rápido luego repito insertar símbolo voy a símbolo acá y el símbolo de al cuadrado es mejor que super índice cerrar y ahí listo entonces aquí en este check le agarras aquí para allá muerto no me gusta la m mayúscula cuando ocupo voy a poner m minúscula ya ahí estamos vamos creo que el tipo de letra se me cambió vamos a ver ahí está ok la cantidad de metros cuadrados para bloques vamos a poner que son ahí el ejemplo 25 metros y que eso me cuesta 40 dólares y le doy acá obviamente me multiplica 25 por 40 estos datos de aquí no es el asunto el asunto es lo interesante es actions verdad entonces cómo podríamos hacerlo mejor todavía eliminemos esta celda la voy a eliminar por completo elimino y lo que voy a crear aquí es una tabla igual que la anterior como ya creé mis fórmulas tienen formatos tiene aquí le voy a poner formato de contabilidad aquí el formato de texto general que tiene ya y todo listo entonces selecciono todo esto y le voy a insertar tabla tiene encabezado si lo voy a aceptar y listo seleccionando entre A y 1 yo puedo seleccionar aquí y darle doble clic y ya tengo ajustado el reajustado los anchos de columna entonces qué pasa si siguiera la descripción yo podría poner que voy a poner la colocación o poner colocación colocación de cubierta de techo calibre o chapa o como quieran decir la espesora de milímetros como sea voy a poner calibre 26 y vieron que se movió lo hago de nuevo para acá está el cuadrante diferencial que de la tabla llega hasta ahí acá una vez que yo lo ingreso y le doy enter él se ingresa y se mueve para acá y si ven esta es la fórmula lo que pasa es que tengo que ajustar la casilla D le puedo dar doble clic y se ajusta ya entonces como estamos aquí siempre en techo la validación de acá se movió para acá también entonces bueno sigo el techo y aquí qué pasa bueno tengo cubierta de techo cuánto en metros cuadrados igual metros le doy insertar símbolo metros cuadrados y listo tengo cuántos metros cuadrados vamos a decir que tengo qué sé yo 120 metros cuadrados y eso me cuesta a mí 18 dólares y ahí está solo tengo que reajustar acá y ahí voy pongamos que tuviera otra actividad obviamente dentro de las que hice por ejemplo tengo concreto 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 en fundaciones ahí puedo ponerle guión zapatas o vigas o vigas lo que ustedes quieran ahí le doy enter y él se vuelve a ingresar dentro de la tabla bueno entonces aquí yo selecciono que estoy estoy en fundaciones pero no me están listando todas las posibilidades sino las que solo se acreditan a fundaciones y aquí tengo concreto bueno entonces el concreto metro cúbico m me da por opción ahí m y en el símbolo le voy a insertar con 3 insertar cerrar le doy aquí que este check que está todo bestial y listo el concreto vamos a ponerle que sea un 2.75 metros cúbicos por decir algo verdad y eso me cuesta 250 dólares y ya está pero qué pasa si una vez que yo hice esto se me olvidó meter algo que va dentro de fundaciones y que no está acá qué podría hacer tengo excavación tengo acero tengo formaleta y tal vez quiero distinguir el alambre de amarre ya bueno el alambre de amarre en teoría debería ir en acero pero vamos a decir que yo pongo aquí alambre de amarre alambre alambre de amarre y le doy enter entonces yo digo siempre que voy a estar en fundaciones pero no tengo alambre de amarre acá verdad entonces podría qué qué podría hacer bueno es facilísimo te vas a la base de datos donde habías hecho y en fundaciones aquí solamente vas a poner alambre una sola palabra sin espacio y cuando le das enter él se inyecta también dentro de la tabla posibilitando que cuando tenga fundaciones escrito acá también aparezca alambre como está aquí y listo entonces el alambre por lo menos en mi país se venden libras el libras y vamos a ponerle que son qué sé yo 5 libras y que cuesta un dólar con 0.5 centavos ahí está bueno y aquí tenéis como poder ir organizando las cosas veamos otro pequeño ejemplo vamos a meter dentro de la base de datos puse fundaciones para este hecho ok bien entonces vamos a hacer que tenemos dentro de las paredes querés poner el concreto 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 no importa esto esto es lo menos importante lo importante es que aprendas lo de las listas concreto en columna c-1 columna de concreto 1 le doy enter y aquí tienes ya creado la la fórmula lo importante es esto que vamos a tener qué cosa paredes pero dentro de paredes tengo columnas vigas y mampostería bien como es columna entonces es sencillo entonces aquí pongo columnas y ya estaría el concreto de columnas acreditado a columnas y a paredes y lo podríamos poner por metro cúbico voy a copiar este de aquí para no complicarme y lo pego acá también podría hacerlo de la siguiente manera podría dar alt guión hacia abajo alt más la línea o flecha hacia abajo y agarro este valor bien entonces que esa columna por x o y motivos tiene punto 75 metros cúbicos y el metro cúbico vale como habíamos dicho 250 dólares pero qué tal si queremos meter repello en paredes no ahí pues pero para el ejemplo sirve el repello en paredes y le doy alt hacia abajo para mientras voy a explicándole para poner metros cuadrados vamos a repellar o por aplicar revoque que dicen otros países no sé 8.5 metros y eso cuesta 8 dólares 50 bien pero qué pasa bueno en primer lugar tengo que recordar una cosa mientras yo no tengo escrito nada acá aquí no voy a no voy a poder desplegar nada mientras no tenga escrito a qué pertenece no lo puede decir verdad entonces bueno si pertenece a qué pertenece a paredes pero qué pasa es columna no es vida no es mamputería tampoco entonces regresas a la base de datos y puedes ingresar un nuevo dato en paredes que para este caso le podemos poner acabado y se inyecta dentro de la tabla y por lo tanto igual que el ejemplo anterior se va a crear aquí también y bien así podrías tener de esta forma organizado un presupuesto ya después de eso si quieres insertar una tabla dinámica entonces le digo que en esta hoja existente me le da a aceptar pero este otra otra historia y que la actividad me le pongas el costo total y quizás solamente para que lo manejen ahí ya podrían verlo así es una forma bonita verdad pero ese no es el tema de hoy el cuestión es que también podría decir bueno dame aquí la sumatoria le doy autosuma y cuando le doy autosuma él por defecto me van a quedar los subtotales de la tabla entonces cuando yo haga un filtro que es de la misma tabla que me diga quiero saber solamente cuánto vale techo entonces los techos me va a decir valen 2600 dólares Rafael ah bien y cuánto valen fundaciones entonces aquí voy fundaciones ah esto vale fundaciones bien y cuánto cuesta paredes a paredes esto paredes pues anda en este pero dentro de paredes solo quiero saber cuánto cuesta los acabados entonces selecciono aquí le selecciono todo y le voy a acabar y le voy a aceptar y aquí está esto cuesta acabados quito todos los filtros y listo entonces puedo ir inyectando mayor bueno que esto te molesta no importa solamente lo borras verdad perdón le lo puedes borrar verdad y mover esta línea de aquí para arriba y hasta desde el inicio o le das hay que eliminar y ya está se acabó el problema entonces podrías crear más organizado un presupuesto que otras cosas se pueden hacer con este sistema miren que bonito voy a hacer la segunda parte es decir el ejemplo 2 en la base de datos voy a ocultar esto y vamos a ver lo de la siguiente manera que les parece por materiales bien tengo una clasificación de materiales y voy a tener dentro de la clasificación de materiales voy a ponerle petrios y férreos voy a clasificar materiales en los materiales petrios de origen obviamente petrios que son lo que trae la tierra verdad tengo que desarrollarme en eso y los férreos obviamente férreos de hierro de la tabla periódica bien entonces como en el ejemplo anterior petrio lo traslado para acá ya lo hice y férreo lo copio para acá listo bueno que materiales voy a poner como petrios el cemento la arena la grava y los bloques el férreo voy a poner algunos de férreos como alambre acero alambre y clavos y hacemos el mismo proceso que la vez pasada seleccionamos todo esto le damos insertar tabla y esta tabla tiene encabezado si los tiene y lo voy a aceptar petrio seleccionamos todo o simplemente sin seleccionar todo le damos insertar tabla si tiene encabezado aceptar pero sucede esto se metió el resto de acá entonces no se preocupen solo agarran esto y lo mueven para acá lo cual me recuerda que aquí tengo un tercero que se llama químicos entonces aquí tenemos químicos y aquí no está químicos con esta lista de clasificación no está químicos solo tengo petrio con este este con este se unen y este con este bueno control le voy a insertar tabla lo seleccioné todo tiene encabezado y lo voy a aceptar y en químicos otra vez le voy a dar insertar tabla tiene encabezado y lo voy a aceptar bien como aquí si no metí químicos voy a escribirlo pero después para que vean el ejemplo ok clasificación a esto debajo del nombre del título lo voy a poner hasta abajo en la siguiente fila hasta donde termine la tabla donde termine este botoncito esa cursita que hay azul y a este le voy a poner clas para no matarme tanto antes de cualquier cosa le doy enter a este que está acá le voy a poner perpétrio perpétrio enter a este que está acá le voy a poner férreo férreo enter y por último a este de aquí nunca seleccionen todo sino que del título para abajo énfasis a este le voy a poner químico químico bien importante que estos dos nombres se escriban igualito si ustedes tienen un espacio aquí y este no tiene el espacio estamos mal perdón si aquí cuando meten el nombre aquí está este espacio no les va a funcionar así que no tiene que haber espacio en ningún lado bien entonces esto como podemos ver que existe entonces nos vamos a fórmula administración de nombres y aquí tenemos los nombres aquí tienes actividad la que habíamos hecho la clasificación si yo le doy el doble clic me va a decir que esa es mi clasificación la que había seleccionado verdad y así para el resto solamente para que puedan ver entonces yo me voy aquí a voy a copiar la clasificación entonces voy a ir tal vez aquí a este voy a pegar aquí solo el valor solamente para evitar la fatiga la clasificación y aquí voy a poner el el nombre perdón aquí voy a poner el nombre y aquí voy a poner vamos a ver vamos a ver que tenemos acá clasificación y aquí le vamos a poner clasificación 2 pues vamos a ponerle subclasificación vamos a ponerle sub ya está entonces debajo de acá de clasificación me voy a ir otra vez a datos en validación de datos me voy a lista y en origen voy a presionar F3 y en F3 le pusimos clano vamos a aceptar y efectivamente aquí tenemos la clasificación de los materiales petreos y perros petreos y perros perros bueno perros petreos la subclasificación va a ser indirecta a esta como el ejemplo anterior entonces en la avaliación le voy a decir en lista que va a ser igual a i director abres paréntesis y aquí va a ser indirecto a este nombre y cierro paréntesis solamente que le voy a borrar los símbolos los de dólares para que no sean referencias absolutas y lo va a dar aceptar entonces si yo tengo dentro de los pesos voy a tener cemento arena grava ya entonces aquí tenemos cemento bien podría poner nombre le puse yo pero le puedo poner un precio precio entonces el cemento puede ser que valga 12 11 dólares 11 dólares bien entonces aquí otra vez podríamos ubicar insertar tablas con los encabezados le voy a aceptar y tengo petro cemento y el precio bueno podríamos insertar una tabla algo adicional o agarro y jalo para acá y dentro de petros ahora quiero arena y la arena vale 15 dólares por decir algo verdad podríamos ponerle la unidad de medida también no pasa nada me ubico en la celda y le doy insertar tabla a la izquierda y en vez de columna me vas a poner unidad de medida y aquí le podríamos poner bolsa perdón aquí se jaló esta para acá pero lo podemos borrar con eh siempre en datos 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 validación borrar todos aceptar bien aquí podría ser entonces habíamos dicho bolsa y aquí arena metro cúbico insertar símbolo símbolo metro cúbico insertar cerrar bueno bueno lo bueno de esto es que podéis ir organizando los materiales y después podrías filtrarlos organizarlos de una mejor manera vamos a jalar este y esta vez voy a decirle que quiero férreos dentro de los férreos acero ok que tienes en acero bueno la varilla de 3 octavos de pulgada o x cantidad de milímetros eh perdón aquí estamos mal aquí estamos mal aquí sería el kilogramos ah kilogramos y el kilo vale 4 dólares lo importante es ver cómo funcionan las listas desplegables con respecto a las otras y ustedes lo organizen como les estimen conveniente ya entonces yo puedo jalar una vez más por acá y después borrar este de aquí para tenerlo listo y lo voy a jalar varias veces entonces bueno voy a ver petreos dentro de los petreos tengo el cemento tengo la arena pero ahora tengo la grava la grava con alt y la flecha hacia abajo vuelvo a decir que la grava metro cúbico y por decir algo vale 20 dólares eh después para acá bueno si voy a férreos estoy cotizando materiales dentro de férreos tengo la alambre de amarre el alambre de amarre viene en libras y vale un dólar con 5 centavos eh bueno acá tengo otra vez férreos y coloco cual clavos la libra de clavos vale por decir algo .95 centavos de dólar la libra pero se acuerdan que hablamos de que faltaba la parte de químicos entonces nos vamos a la base de datos y qué pasó qué pasó aquí con químicos sucede que podemos ingresar como en el ejemplo pasado quimi o tiene que ser igual este y este con el que viene acá sin espacio yo le doy enter e ingresa dentro de los nombres de clasificación entonces cuando me voy a la lista ya me sale químicos y por lo tanto me sale la que teníamos como nombre como químicos entonces pintura yo le podría poner que esto es un por galón y que vale qué sé yo 25 dólares podríamos continuar con químicos químicos y el otro que tengo es diluyente diluyente y le puedo poner litros tal vez litros cuartos no sé pinta como lo venda y esto vale 10 dólares y así sucesivamente puedes ir trabajando las listas como estime es conveniente tenemos otra vez aquí le ponemos hierro y este siempre sería en kilos y aquí este kilo son 4 dólares lo importante es que veas cómo puedes organizar esto una vez más podría filtrar y decirme entregame sólo los ferrios hermano y aquí tenés sólo los ferrios o entregame sólo los petrios y aquí tenés sólo los petrios entre los químicos y aquí están los químicos o entregame todo esto al igual que el resto puedes crearlo pero está para otra otro tutorial pues si quieran decirles la verdad es que no importa tabla dinámica le voy a decir que en la hoja de aquí le voy a dar a aceptar perdón aquí le voy a dar acá por acá mejor me gusta más le voy a dar a aceptar y aquí está entonces quiero la clasificación y el precio entonces dentro del precio o clasificación dentro de la subclasificación lo que tenés lo tenemos organizado de otra manera verdad perros, acero ta 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 más bonito vale aquí yo podría cambiarle y ponerle lista de materiales o materiales materiales eso es largo bien y entonces yo podría ponerle el precio y aquí tendría el precio solo es cuestión de darle el formato que eso puede enviar videos de cómo va a dar el formato eso hay en todo youtube y aquí le voy a poner pre... vamos a ponerle dólares para que no se haga tan grande la... la columna y listo voy a dar un doble clic y ahí está listo ahí se ve bonito no no si o no qué pasa si ponemos unidad de medida y ahí se complica la cosa ahí se complica la cosa porque hay que pasarle en otro formato de presentación y eso se los dejo para la siguiente entonces voy a dejarlo ahí y que vean que interesante entonces las listas desplegables dependientes son súper importantes ¿por qué? porque puedes ir organizando mejor tu trabajo de esta manera que les indique espero les sirva y saluditos saluditos bye y 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